Llegó San Valentín y en Argentina hay en promedio 16 millones de solteros. Algunos buscan el amor en algún bar, en algún boliche o en un gimnasio y otros en la web. Internet modifica algunos de los aspectos de nuestra vida y la búsqueda del amor no queda fuera de ello. Más del 60% de los usuarios argentinos considera que a través de la red podría conocer al amor de su vida. Por eso hicimos una lista con algunos de los sitios preferidos para encontrar el amor o algo más. Hay páginas web solo para casados que quieren tener alguna aventura extra matrimonial. Por ejemplo, tenemos Ashley Madison, que es una página web que es muy conocida a nivel mundial y donde uno pone su estado civil, su situación sentimental, que puede elegir entre hombre comprometido que busca mujeres, mujer comprometida que busca hombres, entre las posibilidades que se encuentran. Y ahí completan sus datos y, bueno, buscan lo que desean. Y aquellos que buscan a Ashley a solas, hay páginas o hay foros, digamos, que son para encontrar citas. Entre ellos tenemos zonas citas. Entonces, uno se registra, completa sus datos y puede intercambiar mensajes con otras personas que también se encuentran inscriptas en esta misma web. Y este, que es un sitio muy particular, se llama 10en8.com. Lo que plantea es, vas a un bar y cuando mucho podés charlar con dos personas o tres personas. En cambio acá, en una noche, podés chatear con 10 o más en menos de 10 minutos. Y así, conocer a la otra persona y ver si te interesa o no te interesa. Entre las redes sociales se encuentra Badoo, que es una red social que últimamente se utiliza más que nada para encontrar pareja. Y después tenemos en Facebook, que es la red social más conocida y que más usuarios tiene, un grupo que se llama Buscar Pareja. Allí uno deja su comentario. Por ejemplo, acá hay uno que dice, soy busca chica, preferentemente de Colombia, por ejemplo. Y bueno, por ahí se encuentra pareja. El 44% de los argentinos afirmó usar o haber usado las redes sociales para buscar pareja. Y el 69% considera que seducir a una persona por internet es más fácil que hacerlo de forma personal. Por todo esto, internet es una de las principales herramientas para encontrar a tu media naranja. Solteros, casados y en busca de alguna per, pueden conseguir pareja en la web. ¡Suscríbete al canal!